¡Mmm! ¡Mmm! Soy Sonic y siempre voy a madre. ¡Mmm! Soy Sonic y siempre soy veloz. ¡Mmm! ¿Qué, wey? ¡No! ¡Naaaa! No mames los ahorros de toda mi vida. ¡Ay, no! Los ahorros de toda mi vida. ¿Pa' qué chingados? ¿Pa' qué fregados? ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Tampoco! ¡Mmm! 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 ¿Pa' qué? ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Préstenme! ¡Y los meto a la película! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Mmm! 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 MMM! ¡Mmm! 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 Gracias.